Muy buenas Arianators, tenemos una nueva noticia sobre Ariana Grande y es que tiene preparado un nuevo lanzamiento eso sí, solo será en Japón, el próximo día 3 de junio se lanza el álbum The Remix que recoge 14 remixes entre los que se encuentran los 3 primeros singles de su primer trabajo discográfico y los 4 de este último trabajo discográfico Problem, Bambam, Incluido, Break Free, Loving Harder y One Last Time entre esos 14 remixes, espero que haya alguno que merezca la pena, todavía no se ha podido escuchar ningún snippet de ninguno de ellos así que esperemos que los suba a bebo y poderlos escuchar, yo no soy muy fan de los remixes pero oye, quizás a Ariana Grande sí en algunas canciones le puede hacer falta algún remix para tener una versión un poco más movida de alguna de sus canciones y quizás suene interesante aquí abajo os dejo las últimas noticias que hemos dado de Ariana Grande así como el track release de este nuevo álbum que se lanza el 3 de junio en Japón, The Remix o pues tendréis que ir todas a Ebay para poder obtenerlo y en nuestras redes sociales para que seáis totalmente conectados y a la ultimísima hora en el universo pop news donde sino cretina nos vemos en el próximo vídeo, adiós